Me acertí, joder. Tienes a Ana Roade, a Mia Khalifa y a Silvia, pero solo dos, solo están dos de ellas en la cama. ¿A quién dejas fuera? A Mia Khalifa. No, yo me voy de ahí. Yo me quedo fuera y ahí no entro, vaya. Vale. Tú te quedas, a lo que te dé la gana. Pues yo me quedo solo con lana, la verdad. Perfecto, me da igual. Lo disfruto más. Me alegro. ¿Quién quieres que esté más limpia? ¿Lana o Mia? Uy, Adrián, por favor, las dos personas serán limpias, hijos. Que se dediquen a eso no significa nada. No, pero es que no tiene que ver. ¿Qué se dediquen a eso? Mi pregunta es, o sea, ¿quién crees que huele mejor? Las dos serán forradas, o sea, que tendrán colonias... Eso, o sea, da igual dinero que tengas. Hay gente que se cuida más y se cuida menos. ¿Quién crees que se tire más pedo, lana o mía? Adrián, por favor, pero ¿por qué te surgen esas preguntas en el cerebro? ¿Qué te pasa? Y cuando cagas... Ya está, yo paso. ¿Quién crees que se lava el culo con menos papel, lana o mía? Tú, la verdad. No, yo gasto mucho papel. No sé por qué, pero tengo un problema que tengo pintada de papel infinita en el culo. ¡Qué asco, Adrián! O sea, me puedo tirar media hora limpiándome el culo con papel que me sigue saliendo mierda. No entiendo cómo se hace, tío. Eso es que nunca terminas de limpiarte bien. Pero si me meto el dedo y todo... Otra pregunta. Entre mía e Isla Narroal, si tuvieran que hacer un submarinismo... ¿Qué es eso? ¿Submarinismo? Ah, va, pensaba que era algo... ¿Quién llegaría más lejos buceando? Yo qué sé, Adrián. O sea, cuando se limpian el culo, ¿quién crees que se lo limpia con menos... Es que eso es un don, ¿eh? Fuera coña. Vale, ¿tú quién crees que es lana, verdad? Porque como adoras a lana, pues lana lo hace todo perfecto, ¿no? O me va a decir mío. Vale, lana, ya está. ¿Tú quién crees? Yo qué sé, Adrián. O sea, es que limpiarte el culo y de una sola pasada limpiártelo es más difícil de lo que parece. Oigan, yo estoy comiendo. Otra pregunta. Otra pregunta. Si jugaran al ping-pong, ¿quién crees que ganaría? Yo qué sé, Adrián. ¿Por qué me preguntan estas cosas y no sé quiénes son? Mía, no tengo ni idea de quién es. La no sé si porque me la han enseñado tú. ¿Te enseñó la foto suya? No me parece nada guapa. Vale, otra pregunta. Venga. Si van por la calle y se encuentran un billete de 50 euros... Ninguna de los dos lo cogen. ¿Cuál de las dos crees que se agacharía a cogerlo y cuál de las dos no? Ninguna. Vale, pero ¿cuál es más probable que se agachara a cogerlo? Adrián, no lo sé. No sé quiénes son. No. Y si en vez de 50 euros fuera una cartera, ¿quién de las dos tiene más probabilidad de agacharse a cogerlo? Chup. La verdad. Tuve un euro y chupo el suelo si hace falta, vaya. Vale, y si van las dos y ven que un hombre se cae al suelo, ¿quién es más probable que le ayudara? Creo que las dos le ayuden. La ayudan. Las dos. ¿Y si no puede las dos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Las dos van a ayudarle. ¿Y si no puede las dos? ¿Qué dos? Pues primero una y luego otra le ayudan. Adrián, para ya. Sí, ya le ha ayudado a una. ¿Para ya? Sí, ya le ha ayudado a una para que le va a ayudar a la otra. Eso ya es vicio. Digo, en dos circunstancias distintas. No, van juntas. Vale, pues yo quisiera... Mira, Adrián, déjame tranquila. ¿Quién es más probable? ¿Yo qué quiere que te diga? ¿Quién es más probable? Adrián, que no lo sé. ¿Tengo que decirte un nombre así porque sí o qué? Coño, viéndole la cara, ¿sabes cómo lo digo a una persona? Ya está. ¿Estás contento que te he respondido ya? ¿Lana por qué? No lo sé, Adrián. ¿Y si cuando me vas a ayudarle viene un coche que justo la va a atropellar? Por favor, os lo pide. ¿Quién es más probable que tuviera reflejo para esquivar la lana o mía? Tú, Adrián. Tú, seguro que... Yo no estoy. Adrián, me da igual. Me está agotando. ¿Y si se tuvieran que agotar? ¡Ay, cállate! No puedo más, no aguanto. ¿Y si se agotaran? ¿Quién quiere que se agotarían? Me da igual las dos. Me da igual las dos. Cállate ya. Cállate ya. Vale, yo me callo. Perfecto. Gracias. Pero en una discusión crees que ganaría lana o mía. Un debate. Es que no vea, Adrián, me agobias. Pero si solo estamos hablando. Pero si solo estamos hablando. No es cuando te ponés así, agobia. Porque es que es como un bucle, no tiene fin y no sé cómo pararte. Pero solo estamos hablando. Pero es que... ¿Puedo hacer otra pregunta? No. Por favor. Son preguntas lógicas y me parece... En plan, es que tampoco es tan raro, bro. Es que nunca he visto ninguna de las dos. Si estuvieran haciendo piragüismo... Si estuvieran haciendo piragüismo... ¿Quién de las dos ganaría la carrera? ¿Lana o mía? Y si estuvieran haciendo piragüismo, pero vienen tiburones salvajes a matar a toda la civilización... Lana. ¿Quién más probable es que coger un AK-47 y salvar a la humanidad? Lana. ¿Lana? Yo creo que mía. Lana. Argumenta tu respuesta. ¡Ay, no quiero! Pero que seguro que es lana, le da así con el culo y lo he hecho a topar fuera, ya está. Es machismo. Estamos hablando de una guerra, no de... Pues ala, te estoy diciendo que le da así con el culo y ya... Ay, mira, de verdad, yo no me puedo ir. Encima me voy a dejar malito. ¿Lana y mía no son las investigadoras del SIDA? No. Son científicas en Winston. Están estudiando ahí muy la carrera de... ¿Con qué culo? ¿Sabes quién es Lana? ¿La del ojo azul, eh? No. ¿Quién es? Lana es la que hace directo con... ¿Una pregunta si hay 10 euros en el suelo? ¿Quién se pararía a cogerlo un titío lana? ¿No sabes quién es? ¿Pero de qué estamos hablando? Ah, mira, aquí está. Está los dos. Los youtubers Luzu y Lana. ¿Qué? Tú me estás vacilando, ¿verdad? No, es que no te estoy entendiendo qué estás haciendo. Silvia, Lana... ¿Qué lana decías tú? ¿Te decías Lana Robade? No. ¿Está quién es? ¿Yo cómo voy a saber quién es esta? ¿Y qué tiene que ver Lana Robade con Mia Khalifa? ¿Pero Mia Khalifa no es una de estas? No, Mia Khalifa es la novia de Jay Wheeler. ¿Qué? Tú me estás vacilando. Mírame a la cara. Silvia, te estás haciendo... Uy, espérate, a ver si la voy a liar. Menos mal que está puesto Luzu en otra cosa. Vamos a ver, espérate. ¿Esta es Mia Khalifa? No, está en Lana. Ay, no, Jay Wheeler no, perdón. Jay Cortés, coño. Llevamos media hora hablando de personas distintas. Sí. Pero esa no era... ¿Se puede decir? No. Esta es la novia de Jay Cortés que se picaron con Luzu Vlogs. Pues mira, yo qué sé. Me estaba arraigando. Que hay un debate siempre en redes de quién ganaría. No entiendo nada. Laura, ¿es verdad? ¿Se han casado? No, me está vacilando. Es mentira, no le creas. ¡Mira, de verdad, eh! Es que me vaya a volver loca. Te estás vacilando, Laura. Me vaya a volver loca. A Laura no le hagas caso. Te estaba vacilando. Sí, no te hace caso, tío. Tonto, tío, que me estaba ya rayando. Digo, tío, ¿de qué estamos hablando entonces? Ah, es verdad, tiene razón, Laura. Lo han dejado. Creen que dejen los rumores sobre la ruptura de Mia Khalifa y Jay Cortés. Ah, ya están juntos. Es verdad, tiene razón, Laura. Perdón. Mira, de verdad, eh. Ya me estaba poniendo, tío. Mira, qué vergüenza. Digo, si hablan de alguna persona que ni es. No. Que tengo yo razón. Gracias, Laura. Te amo. No, menú mal. No, menú mal.